bueno en esta ocasión les voy a traer cómo hacer una botellita de ferne sin molde modelada completamente a mano acá tengo una esferita de borsche de color negra teñida aproximadamente como una esferita número 2 o 3 gramos de borsche vamos a hacer un rollito y vamos a tratar de ir afinando una punta ven así acá vamos a pasar entre medio de los dedos para hacerle el cuello de la bote ahí va tomando formita nuestra botellita de ferne y después acá le vamos a hacer ahí le vamos a hacer rodar vamos a hacerle base ahí nos estaría quedando nuestra botellita de ferne bueno más o menos así nos quedaría acá arriba vamos a hacerle la tápita porque ésta tiene bien marcada su tápita ahí estaría y yo como bueno no tengo las miniaturas pero se pueden conseguir yo esta la saque de la de la misma botella que viene pero es una es la latita pero bueno para hacer el tutorial le voy a poner esta pero vienen las fotocopias para imprimir no fotocopias si no vienen las las como es las etiquetas para imprimir bueno ven ahí yo a esta como es la tita la voy a tratar de incrustar en la porsche después le voy a poner un poquito de plasticola pero ven ahí ahí me quedo mi botellita de ferne así nos quedaría la botellita bueno ya acá les voy a hacer el vasito de ferne vamos a utilizar porsche de color blanca y porsche de color negra vamos a tomar más o menos como una esferita número uno número uno un poquito más chiquita ven ahí y acá vamos a tomar un poquito más pequeñita ven ahí ahí está la vamos a hacer un rollito vamos a aplanar un poquito y esta vendría a ser la espumita que tiene nuestro ferne ven la vamos a pegar ahí ustedes pongan en un poquito de plasticola yo lo voy a hacer así así no más porque como está todo fresquito bueno ven ahí vamos a tratar de todo bien así les tiene que quedar y acá tiene que quedar medio redondeado y con una esteca de bueno no tengo una finita a ver esta no bueno a ver esta con esta que es como una hoja vamos a hacerle como tienen las botellas de plástico vieron cuando la cortan a las botellas de plástico que tienen como estos gajos bueno eso vamos a tratar de simular ven ahí ahora aplastamos y ahí nos quedaría ven la forma del vaso que se usa las botellas cortadas que usan cuando hacen el ferne bueno ven ahí tengo el vasito de ferne con la botellita y si quieren con un poquito de porce negra también si quieren ponerle un poquito de marrón para formar la coca vamos a hacer vamos a partir también de una ferita bueno esta me queda un poquito más chiquita pero bueno no importa vamos a hacer una coca chiquita vamos a hacer un rollito ven ahí y acá en un extremo vamos a ir afinando ven acá hacemos así pasamos ahí y vamos a hacerle a esta altura como una cinturita vamos a hacerlo rodar entre medio de los dedos los dedos para hacer la típica formita que tienen las botellitas de coca ven ahí ven ahí acá vamos a hacer así ven ahí hacemos base para que se nos forme la botellita ven ahí nos quedó acá arriba acá arriba si quieren con masa roja le hacen la tapita o simplemente después esta la dejan secar y pintan la tapita roja como ustedes prefieran yo ahora lo voy a dejar así porque creo que no tengo color rojo la parte esta fresquita después la voy a pintar bueno ven ahí me queda la botellita la botellita de coca busco una etiqueta chiquita la pegamos y nos quedaría la coca el ferne y el vasito miren todo modelado sin moldes todo hecho a mano acá corte una etiqueta bueno vamos a ponerle un poquito de plasticola ahí y pegamos ven y y pegamos ven y y y y y y y el resto y y